Hey atletas, aquí Marco MTS, recuerda suscribirte a www.marcomts.com y aquí en canal de YouTube activa las actualizaciones o actívate en la suscripción y a la vez en la actualización para que siempre tu correo te llegue el aviso de cuando subimos un nuevo video y así estemos en contacto todo el tiempo, recuerda que esto es motivación física y mental, estamos en la zona MTS está plena clase, plena sesión de las mañanas del High Performance Training en plena acción, recuerda que estas son sesiones de una hora entre 45 minutos y una hora en la que vas a entrenar intensamente, donde vas a entrenar 360 grados lo que son tus capacidades físicas y a la vez una concentración que va mucho más allá de lo que puede ser cualquier entrenamiento, es un entrenamiento completamente diferente, es un entrenamiento al aire libre donde puedes entrenar bajo el sol o bajo la lluvia, nosotros no nos detenemos por ninguna condición en cuanto al clima y sobre todo siempre estamos motivándote a llegar a un nivel mucho más allá, cuando estas entrenando en los High Performance Training nosotros trabajamos bien sea o repeticiones muy bajas con pesos moderados o repeticiones muy altas con pesos moderados, generalmente estamos también haciendo levantamientos o haciendo trabajos con lo que sería nuestro cuerpo a fin de que siempre el trabajo sea. Como viéndolo en un electrocate, el cardiograma siempre está variando, siempre sorprendemos al cuerpo con nuevos movimientos o también podemos ir entrenando todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies pero siempre con movimientos distintos, está ese mito bueno ya quedó según estudios, ya queda digamos atrás eso de que el músculo tiene que descansar o que el músculo tiene que esperar tanto determinado tiempo para volver a ser entrenado. Nosotros aquí aplicamos mucho lo de trabajar todo el cuerpo de manera funcional por supuesto trabajando tres o cuatro músculos en un solo movimiento en una sola serie y a la vez eso nos permite que al día siguiente si queremos hacer una sesión en la que involucremos los mismos grupos musculares no específicos sino no directamente ese músculo porque acuérdate que estamos trabajando varios músculos al mismo tiempo entonces con movimientos diferentes podemos seguir entrenando el cuerpo de manera eficaz para que esto vaya teniendo cada vez más resultados. Como ven detrás hay una sesión en plena en pleno desarrollo y estas son sesiones que están desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde todos los días del lunes a viernes. Son muy diferentes a los bootcamps a los que estamos acostumbrados a ver por por instagram sin embargo le estamos dando mucha más información a este tipo de entrenamientos porque digamos que es algo diferente a lo que vienen acostumbrados a ver el que viene acá bien sea una persona que nunca había hecho ejercicio o bien sea un atleta de alta competencia se sorprende de cómo pudiera ser el trabajo y de cómo es una cara distinta a lo que venimos acostumbrados a hacer o lo que viene al atleta acostumbrado a hacer. Al combinar la motivación y al combinar los movimientos diferentes haciendo que tu cuerpo sea más ágil tenga más balance podemos producir mucha más fuerza podemos producir potencia y podemos producir mucha más agilidad algo que necesita el atleta hoy día para cualquiera de los deportes que practique o para cualquiera de las de las actividades que realice. Piensa que seas un atleta élite o que seas una persona sedentaria que se está iniciando en los ejercicios vienes y sientes el cambio de lo que es un entrenamiento como este. Marcos Training System es un sistema de entrenamiento completo que hace una fusión de muchísimas actividades en una sola y te brinda en una sesión de entrenamiento lo más efectivo y lo más necesario para tu cuerpo en el que vas a trabajar todos los músculos trabajamos nos enfocamos muchísimo en trabajar la resistencia para que esa resistencia te lleve siempre a niveles mayores de capacidad de levantamiento para los pesos para el peso capacidad cardiovascular y de lo que tú puedes llegar a lograr en un futuro con tus repeticiones y todo lo que viene a hacer la tu visión en cuanto a los ejercicios que han venido personas que ni siquiera pueden hacer una flexión hoy día ya hacen 100 flexiones en una serie no en una sesión en una serie hacer 100 flexiones hacer 100 sentadillas hacer 100 pasos de loncho de desplante como lo llaman en otros países aquí te vamos a motivar a siempre llegar mucho más allá así que www.marcomts.com suscríbete en el canal de youtube activa las actualizaciones y mantente siempre en contacto con nosotros nos vemos en la próxima